Agujero terminado. O sea, tú eres guapo. ¿A quién no le gustaría saber todo lo que está haciendo su mejor amigo o mejor amiga en todo momento? Siento que me cuenta todo, pero hay muchas cosas que no debo saber y quiero averiguarlas. Sí, hay muchas veces que se encierra en su cuarto y no sé si trae una chica o con quien se está hablando. Y yo quiero saber, quiero averiguarlo. Mi mejor amigo se fue de viaje por días, está ahora en Estados Unidos grabando. Así que en el video de hoy decidí llevarlo al extremo y hacer un agujero en su pared y remodelar su cuarto. En este video decidí llevarlo al extremo. Contraté profesionales y voy a hacer un agujero en la pared de su cuarto. Voy a remodelar su cuarto y voy a poner un nuevo espejo, pero lo que él no sabe es que este espejo de atrás lo puedo espiar. Y él no va a saber que lo voy a estar espiando desde ese agujero. Así que amigos, manos a la obra. Creo que lo que voy a hacer es una locura y voy a agujerear la pared y se va a enojar mucho. Así que, por favor, les pido que dejen muchos likes en este video y que se suscriban todos ahora. Gracias. Y ahora sí amigos, agujero terminado. Esto es épico, es épico. Nunca me imaginé que iba a quedar así de bien. Y ahora viene el proceso final. Poner el espejo y les voy a mostrar cómo se ve desde acá. El espejo es de un metro por un metro. No saben lo pesado que está. Espero poder ponerlo solo. A ver. Me parece que había necesitado ayuda. Voy a llamar a Bo. No mames. Vení, vení. Qué perra. Vení, vamos a poner el espejo. No mames. Ey, quedó bueno, ¿no? Se va a mandar a la perra, Fede. No, pero vamos a ver ahora cómo queda. No mames. Te pasaste, mi perra. A ver. Quedó bastante bien, pero... Qué pedo el agujero, amigo. No pasa nada. Después arregla. No hay nada que no tenga arregla. Bueno, amigos, así quedó de la parte de afuera. Quedó un espejo enorme, súper moderno para la habitación. Y vean, no se ve absolutamente nada. Y vean cómo se ve la parte de atrás. Boom. Te pido que te pongas ahí, amigo. A ver, ¿de dónde estoy? No te ves, pero nada. Cuanto más oscuridad hay adentro, más lo puedo ver desde acá. Vean. Boom, ¿dónde está mi mano? No sé, no se ve nada. Me siento en la escena de película policía acá. Tipo en un gran hermano, ¿no? Cuando ven a los... A los costechosos. En serio, me estoy como intentando. ¿Y no se ve? Pero no se ve. ¡Qué bien, amigo! Yo creo que la remodelación quedó muy buena. Así que este espejo, que es el preferido de Fede, me lo voy a llevar a mi cuarto. Ahora sí, amigos. Está mucho mejor acá. Amigos, llegó el momento de la verdad. Estoy muy nervioso. Está por llegar Fede. Ya lo fue a buscar uno de nuestros amigos que lo está trayendo a la casa. Y llegó el momento de la verdad. Yo creo, amigo. Quedó épico. Boom. ¿O no? Quedó muy bueno, la verdad. Es imposible. O sea, miralo desde ahí. Estamos grabando con una cámara, amigo, que graba hiper HD. Y no se ve nada atrás. O sea, lo están viendo igual o mejor que como lo vemos nosotros. Quedó épico. Mi única preocupación es que tal vez no le guste. Y que intente quitarlo. O sea, imagínate que diga. Ah, no, no, no. A ver, lo quito. No sé. No sé cómo pueda reaccionar. Amigo, no me digas eso que acabo de destrozar toda la pared. ¿Por eso? ¿Por eso? O sea, imagínate que llegue a quitar el espejo. Se muere. No, por favor. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Bueno, boom. Vamos a posición. Les voy a contar lo que vamos a hacer, amigos. Fede ahora va a entrar. Los voy a mostrar por la cámara de seguridad. Y yo lo voy a recibir por acá. Lo voy a estar esperando. Le voy a mostrar la sorpresa que le tengo. Si no le gusta, es muy probable que saque el espejo. Y este video va a estar arruinado. Pero si le gusta, no va a decir nada. Y le va a encantar el detalle. Bueno, amigo. Metete en tu posición. Boom va a estar ahí encerrado. Vamos a dejar todo oscuro. Boom se va a quedar ahí. Y de la parte de atrás vamos a cerrar esto. Y no se ve, como está todo oscuro, no se ve completamente nada para atrás. Ya como debe estar por allá en 5 o 10 minutos, amigos, vamos a hacer la prueba. Me voy a poner de ese lado. A ver, pan, pan. A ver, pan. Desde acá. Listo. ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Amigos, les voy a mostrar la prueba. Como está ahí atrás, les voy a mostrar esto, vean. Amigos, vean esto. Es un espe... No, 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 quedó increíble. No lo puedo creer. Es como que me estoy sacando una foto en el espejo, vean. No se ve completamente nada y boom me está filmando ahí. Yo te veo perfectamente. No sé ni dónde está. Vean esto. Te veo perfectamente. A ver dónde estoy. Izquierda o derecha, izquierda o derecha. Arriba o abajo. ¿De qué lado estás? Arriba o abajo. ¿Acá? No. ¿No? Ey, amigos. Esto ya se deben imaginar lo caro que costó el espejo, la construcción. Y después lo que va a ser el enojo de Fede cuando vea que le hice un agujero en la pared. Voy a tener que hacer toda la construcción de nuevo de la pared. Así que, amigos, ya saben. Giani siempre hace videos épicos. Les pido, por favor, que dejen like y que se suscriban todos ahora. Bueno, amigos. Sin dar más vueltas, vamos a esperar a que llegue Fede. Amigo, creo que llegó a escuchar el portón. ¿Estás grabando? Sí, ya, grabando, grabando, grabando. Dale. Suerte. Fede. 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 Te tengo la sorpresa. Vení, mirá. Pará, 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 espera. A ver, pasa. ¿Qué hiciste? Pasa. ¿Vues algo raro? Mmm. ¿Qué es eso? ¿Te gustó? Está bueno. ¿Viste los bordes blanco? ¿Viste los bordes blanco? ¿Y el espejo de mamá? ¡Ah no, eso es fuerte! Si mirá, me vi. Pero queda bueno, boludo, porque no es combinada por tus cuantos O sea, porque tenés al lado de la cama Vos pensás esto, mirá, no sé Te ponés acá, tipo, está fachero Porque con la pared blanca queda mucho, ese que es el de madera marrón, boludo Para qué le gusta, para que me vea con usted haciendo mis intimidades Igual queda fachero con eso ¿No viste que los hosteles te ponen? ¿Viste que los hosteles? ¿Viste que los hosteles te ponen el espejo en la cama? O sea, sí, amigo, para mí Te quería dar la sorpresa, justo te fuiste tres días Pensé que te iba a gustar Pa, ¿te gustó, no? No, sí, está bueno, o sea, fue un par de los llenos de secar No, no, pero se limpia eso, boludo Está fachero Bueno, mirá que te gustó, boludo ¿Y cómo te fue, gato? ¿Cuándo lo pusiste? Ayer lo compré Pero me hacéis pilar porque no me decís nada Porque era una sorpresa Igual me gusta, o sea ¿Te va a fiar? O sea, está derecho, eso es lo importante Siempre pongo los cosos torcidos, ¿no? No es todo mal siempre O sea, estuvo increíble el viaje, ¿eh? ¿Qué hicieron? Nada, demasiado O sea, estuve con unos youtubers allá de Estados Unidos Pero re pegados ¿Pero grabaron o no? Sí, no, grabé con este Mark, este que te monté Uy, ese está re pegado, amigo ¿Y pero hablaste en inglés o en español? ¿Hablan en español? No, en inglés Pero vamos a mandar a hablar el video en español O sea, su voz ¿Pero vos hablaste en español o en inglés? En español y con él en inglés ¿Y él no hablaba español? No Y el Luqui se fue, boludo Se fue de fiesta ¿Sí? Sí Lo habían invitado a unas minitas No sé, está re loco No es mal este pibe, ¿eh? ¿Comiste? Eh, no ¿Pigá algo para comer y bajamos? Dale ¿Qué querés? ¿Pigá el wok? Dale, sí, lo que vos quieras Voy, voy, voy para abajo Dale, zorra ¿Y las chicas que se invitaron, dónde están? ¿Qué vino el fin de semana que me dijiste? ¡Ah, mentiroso! ¿Mentiroso? Decía el chabón ¿Me entiendes a nadie que vos lo tengo curro, eh? Bueno Me voy a sacar una foto al espejo Chicos, llegué a México Y ya, nada, en este espejo O sea, me sacó el mío Pero puso un nuevo espejo a mi cuarto Al frente de mi cama No sé por qué razón Pero no está tan mal Así que está probado No sé por qué razón Amigos, creo que funcionó Voy a ir a ver qué onda con ella Aunque no sé si es seguro salir Hace como que salí de la habitación tuya Y le decís pipa ¿Cómo te fue el viaje? ¿Árbol? ¿Cuándo volviste? ¿Te acabas de llegar? Sí ¿Qué tal te fui? No, 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 no No, no, no No puedo creer que funcionó Este cuarto no entra nunca Porque lo usamos para grabar videos nada más Entonces, parece que le gustó Escuché que hasta grabó una historia Amigos, estos días van a estar épicos Así que hasta mañana no pienso hacerle ninguna broma Ni entrar, ni espiarlo Ni nada Porque ya funcionó Pero algo se me va a ocurrir para mañana Para hacerle una broma Así que vamos a ver qué se me ocurre Amigos, llegó el momento Tengo de cómplice a mi sobrino A Luqui Les voy a contar lo que vamos a hacer Ya tengo prevista a una TikToker muy linda Que es Karol Castro Muy linda, chica ¿Qué viste? Bueno, amigos Fede ahora está abajo Está enviando videos Y lo que vamos a hacer es esto Yo voy a estar acá Esperando en el cuarto secreto Hasta que Fede suba al cuarto Voy a tener al sobri de cómplice Oye, pará, pará, pará Está loco el tío ¿Cómo va a ser un hoyo en la pared del cuarto? Y además le trae a una chica Es como un gran hermano Lo voy a estar espiando ahí todo lo que va a pasar Boludo, ¿podés creer que como acá no entra nunca Todavía no se dio cuenta? Ya pasó un día y no se dio cuenta Así que estamos bien Yo creo que este va a ser el detonante Se va a dar cuenta cuando le traiga a la chica Pero vamos a ver Vamos a ver cómo sale Cuando Fede está acá por el cuarto Yo le voy a avisar a Karol Que ya está prevenida Karol está cerca Lucky le va a abrir la puerta Y va a subir Y va a entrar acá al cuarto de Fede Y vamos a ver cómo reacciona Así que, amigos Sin dar más vueltas Vamos a ver Vamos a hacer esta bruma Vamos a ver cuando sube Fede Y a llamar a Karol Voy a apagar el flash Amigos, ahí está Acaba de subir Acaba de subir Voy a mandar el mensaje a Karol Que ya vaya viniendo Se debe estar por ir a bañar O algo de eso Porque en un rato tenemos que salir Ahí está Amigos, Karol ya está re cerca Se quedó Lucas abajo Yo le voy a dar la orden Para que entre Ya tiene que llegar Por favor Siempre antes de bañarse Se queda viendo TikToks Y después va al baño Y se baña Por favor Que llegue Karol ya Que llegue ya Amigos Prendí el flash Para grabarme yo Está ahí con los TikToks Ya me avisó Lucas Que acaba de llegar Karol Ya debe estar por subir Voy a apagar el flash Y me voy a poner a grabarlos Le voy a avisar Que la haga subir ya No sé cuánto va a durar esto Pero va a estar increíble La incomodidad de Freddy Ya debe estar por entrar Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Hace mucho tiempo que no te veía ¿Por qué? ¿Ya te invito? Sí Ah Sí, pero no sé dónde está Supuse que estarás a su cuarto Pero bueno No entiendo nada Pero ¿Y tú? Pero no entiendo ¿Cuándo? O sea, ¿dónde estás ya? No sé O sea, te invito Dijo que vengas y Sí, lo sé O sea, Jan te invito acá Sí, aquí ¿Te invito a una garzola o por qué? O sea, estábamos hablando Y me invito ¿Y ahora dónde está? No sé No sé No sé dónde está No, yo ya estaba hablando O sea, no sé dónde está ¡Jan! Espera Déjame ir a buscar Ok Jan ¿Dónde está para allá? ¿Dónde está para allá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo ¿Haces 10 minutos en todas las estrellas? Pero tíntale la cosa Lucas Ajá ¿Estás abajo? Sí Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien tú? Bien, ahí vamos Te veo mucho que no te oír Sí, hace como varios meses ¿Cuánto tiempo tienes? Y estamos en octubre ¿Están ríos? Están viendo el celular No sé qué hacer Sí ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué, qué más haces? Acabo de llegar de viaje De hecho, llegué de viaje Estaba festejando mi cumpleaños ¿Cuánto cumpliste? 23 ¿Cuántos años tienes tú? 29 No apareces, pero es muy chiquito Pero no sé, está como muy rara la situación No, no O sea, que viste la puerta abierta y entraste Ay, qué gente, que aquí estábamos Ay, Dios Estoy como perdido Te siento como nervioso ¿Cómo? Nervioso No, sí, porque como que no, o sea, no esperaba que trazas Y ya no me dijo nada Te gusta el azul, veo el, por la ropa y las uñas Sí Está bonita, ¿no? Sí, está, está bueno No, a mí el coloro celeste es mi favorito ¿Por qué habla de eso? Es que no Ahora voy a llamarlo, porque no, o sea, no entiendo A ver si me atiende, porque no me atiende Y, o sea, yo esperaba ver la vida Sí Me va llamando No me atiende, o no entiende nada Llamada, rechazada, es un tonto No quiero poner el flash, por si me ve Está saliendo increíble Y acá pinta la pared de gris Ahí fue su proyecto Ah, le contaba todo Ah, sí, el evento hoy de YouTube Ah, pues se viste así cambiada ¿Cómo? Como fachera ¿Y tú? ¿Tú te vas a ir? Este espejo, qué bizarro Todo el día que Ian lo puso el otro día Se me sacó un espejo Dejó como todo sucio Pero está lindo porque, bueno, o sea, me parece que te ves lindo ahí En ese espacio Debe de tener algo porque te ves guapo O sea, tú eres guapo Tú eres muy guapo Pero ahí te ves bien Esta creo la situación más joven que me pasó en mi vida Creo que a mí también De hecho, no sé por qué sentaba hablando contigo Cosas de la vida, no cosas de TikTokers No sé, siento bien raro estar volteando este espejo Como que siento como que alguien me está mirando por ahí Siento como si estuviera viendo de alguien No, 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 no Está raro el espejo O sea, aparte de que te ves muy guapo Adiós, adiós ¿Estás diciendo guapo o que uno se guapo? Te dije que te ves guapo No, pero lo traté de disimular No, pero sí me siento observada Por eso está raro ¿Observada? Siéntate Siéntate Amigos, te juro que afuera no se ve nada de nada No se ve nada, le juro No, 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 no ¿Qué hiciste? Amigos, como te agujere la pared Amigos, como te agujere la pared Necesito retomar Lucía que no te lo jaste ¿Para qué voy a salir? No entiendo esto Para mí tiene que quedar así la habitación ¿Qué opinas, Karol? Queda bueno, mirá el agujero Amigos, cuando veas todo el proceso te morís Sé que se puede arreglar, pero ya es el siguiente nivel Es tonto Amigos, le pido por favor que dejen like y que se suscriban todos Vean como le dejamos la habitación a Fede Karol, la 1, actuación excelente Así que vayan todos ahí a seguirla Y bueno amigos, después haremos un video reparando el cuarto Remodelándolo ¿Sabes lo que pasa? Que si llevas ni nadie ni de acá Me quita el agujero, lo haciste degenerado Mal, como que estás espiando ahí, ¿no? Like si quieren ver el video ese de remodelando el cuarto de Fede Hay que hacer una pared nueva literalmente Así que amigos, nos vemos en el próximo video familia Los amo, chau 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 ¡Gracias!